Buen día amigos, hoy les voy a enseñar a cómo podemos ganar puntos en Microsoft Rewards Lo primero que tendríamos que hacer es ingresar a la página y luego le daremos a donde dice canjear Luego bajaríamos y seleccionar Luego bajaríamos y seleccionaríamos el de Roblox Acá nos salen los Roblox que queremos canjear Y abajo de eso sale canjear premio Le daríamos a canjear premio Y pues ahora lo que nos tocaría sería poner nuestro nombre y apellido Seguidamente le damos a confirmar premio Luego seleccionaremos cómo deseamos recibir el código ya sea por un mensaje de texto o que nos llame También colocamos nuestro número de teléfono y le damos enviar Luego escribiremos nuestro código Y le daremos a completar mi pedido Y bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy Espero que les haya ayudado Si es así no olviden darle like y suscribirse Nos vemos para la próxima